¡Hola a todos! Yo soy Laura, bienvenidos a mi canal. Para el fin del día de hoy les traigo un invitado muy especial que muchos de ustedes ya conocen porque se los he mostrado mucho por Instagram, pero para quienes no lo conocen, él es Toby. Toby es uno de mis cuatro perros, entonces créanme que elegir el perro con el que iba a grabar el tag de la mascota, no fue para nada fácil, pero aún así decidí traerles a Toby porque Toby es el único perrito macho, también es un perrito muy tierno, muy juicioso y tengo muchas historias que quería compartir con ustedes, pues que son historias de Toby, entonces pues sí, espero que disfruten mucho este video, que me puedan conocer un poquito más, que puedan conocer un poquito más a Toby. Y bueno, si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, en la parte de abajo vas a poder encontrar un botón para que te suscribas y también quería invitarte a que prendas las notificaciones para que YouTube te deje saber cada vez que yo subo un video, así que empecemos. Bueno, vamos a ver Toby hasta cuándo se queda acá juicioso, y aquí en mi celular tengo las preguntas y las voy a ir leyendo. Esta es la primera pregunta, dice, ¿cómo se llama tu mascota y por qué le pusiste así? Bueno, él ya le dije que se llama Toby, le pusimos así porque, bueno, les voy a contar, él antes se iba a llamar Dumbo porque tenía unas orejas gigantes, pero después decimos que le íbamos a poner Toby. No sé si se acuerdan de la película El Sabueso y el Cazador, El Zorro y el Cazador, El Zorro y el Sabueso, algo así. Sí, por acá les va el nombre de la película y la fotico, por si de pronto se acuerdan. Pero sí, el perrito se llamaba Toby, creo que ahí se llamaba Toby, yo no sé. Y si no, entonces estoy confundida, pero entonces el nombre de Toby salió de un error. Yo lo único que recuerdo es que yo fui la idea del nombre Toby, así que, pues, ya saben, un nombre muy lindo. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de mascota es? Bueno, Toby es un gato. Toby es un Yorkshire Terrier o como muchos lo conocen, Yorkie. Y pues sí, es un Yorkie. La siguiente pregunta dice, ¿cómo tuviste tu mascota? Bueno, Toby fue un error, la verdad, porque, bueno, nosotros antes de Toby compramos una perrita que se llama Lola, que es la hermanita de Toby. Entonces, cuando ella llegó a la casa, ella solo dormía, caminaba y volvía a dormir. O sea, esa perra no hacía nada más. Ay, comía, pues, obviamente, pero el resto no hacía nada, nada más. Entonces nos dijeron que nos iban a prestar el hermanito para que se adaptara y nos dijeron que le iban a prestar una semanita. Pues, han pasado dos años y vean, Toby sigue aquí. Sí, como que nos enamoramos tanto y nos encarillamos tanto con él que, pues, no fuimos capaces de devolverlo. ¿Cómo le decís de cariño? Yo le digo, Toby. O también le digo, Mr. Tom Tom. No sé por qué, simplemente me sale decirle así, no sé. Y siempre lo hago como en esa vocecita, porque con los perros como que se me sale esa voz mimada. Es que ellos son las cuñitas, las imputas de este mundo. ¿Qué comida no le gusta? Bueno, la verdad, a Toby le gusta de todo. O sea, uno puede estar comiendo lo que sea y Toby va a estar ahí esperando que no le dé un pedacito. La verdad, este perro come lo que sea. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que más te gusta de tu mascota? Yo diría que lo que más le gusta de Toby es que es demasiado tierno. Se los juro, él es súper lindo y él se acuesta al lado de uno y le da besitos. Toby. ¿Cuál ha sido su mayor travesura? Bueno, yo diría que la mayor travesura de Toby fue que una vez se comió unos muebles de mi casa y los destrozó, los volvió nada con las uñas, los volvió nada con la boca, les sacó todo. Mejor dicho, pues los muebles nunca los arreglaron, pues simplemente siguen ahí. Les ponen como una toallita encima como para tratar de disimular lo que sucedió, pero pues ya, yo creo que no tienen arreglo. ¿Cuál es tu recuerdo favorito? Bueno, les cuento. Aquí, ¿quién ve a Toby tan lindo, tan juicioso? Toby es un perro sobreviviente porque Toby casi muere una vez. Mi hermano, por accidente, atropelló a Toby en el carro, entonces tuvieron que llevárselo. Toby iba a morir, o sea, les dijeron literal a mis papás que, pues no, pues las posibilidades de que sobreviviera eran muy mínimas. Entonces, lo operaron, aún así mis papás dijeron que no importaba, que lo operaran. Y cuando lo operaron, pues mi hermano y yo fuimos a visitarlo al hospital y cuando llegamos, ahí esa noche anterior había tenido como una reacción al rico, una medicina, y le dio un ataque epiléptico, entonces tenía como esos cuellos que les ponen así a los perros y tenía los ojitos apurreaditos porque se había apurreado en ese ataque que le dio. Y fue súper triste porque cuando fuimos a verlo se puso súper feliz, él estaba como que no podía la emoción en esa jaula donde lo tenían encerrado porque obviamente, pues, estaba muy delicado, entonces tenían que tenerlo súper encerrado y súper vigilado. Entonces, ese recuerdo fue muy lindo porque, pues, no sé, tenerlo ahí, estar ahí con él y verlo como en esas circunstancias tan tristes y él como tan feliz de vernos fue algo que nunca se me va a olvidar. La siguiente pregunta dice, ¿dónde duerme? Y bueno, Toby duerme en una cama con su hermanita Lola. Otras veces duerme en una camita que tiene mis perros, que es más grande, pero en esa toma como si esticas en el día. O también a veces, pero muy de vez en cuando, duerme en la cama de mis papás. La siguiente pregunta dice, ¿quién es tu mejor amigo? Y el mejor amigo de Toby yo diría que es Minnie, mi otra perrita. De verdad que ellos dos son para arriba y para abajo juntos, juegan demasiado, se molestan demasiado, pues, de verdad, es impresionante. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo más tierno que ha hecho? Bueno, cuando Toby me ve llorando, se corre para donde mí, es súper desesperado, me empieza a tratar de lamer las lágrimas, es así, pero súper preocupado. Ustedes lo imaginan, o sea, se pone súper inquieto. Entonces, me parece súper lindo porque es como preocupado por mí, como preocupado por lo que me pasa. Entonces, eso me parece muy lindo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo es cuando está enojado? Toby cuando se enoja es súper celoso. Y esto solamente pasa cuando otro perro macho se le acerca a cualquiera de las tres perritas mías. Entonces, de pronto, si hay que llevaros al veterinario y, pues, se acerca a otro perro, él se pone súper celoso y se pone así bravo. Pero el resto, uno nunca va a ver a Toby bravo, pues, es algo súper difícil. La siguiente pregunta dice, ¿tu mascota es cariñosa? Toby es súper cariñoso, como ya les he dicho mil veces en este video. Es el perrito más cariñoso que hay en el mundo. ¿Sabe hacer algún truco? Bueno, lastimosamente, Toby no sabe hacer ningún truco, pero, bueno, pues, supongo que debió haberle enseñado cuando estaba más pequeño porque ya está grande y creo que enseñarle a un perro viejo es un poquito difícil. La última pregunta dice, ¿cuál es su juguete favorito? Y, bueno, la verdad es que ninguno de mis perros tiene juguetes porque Minnie, que es la perrita más pequeña, se vuelve loca por los juguetes. Entonces, para de comer, no camina, no corre. Entonces, por eso ninguno puede tener juguetes porque Minnie se vuelve loca con ellos y literalmente se enferma y no hace nada con su vida. Entonces, es preocupante. Bueno, como pueden ver, ya todo vista que se va de acá porque esto es lo que pasa cuando llega alguien a la casa. Pero, bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así, no olviden dar me gusta. Déjenme saber en los comentarios si de pronto tienen alguna pregunta, alguna sugerencia. Como siempre, yo voy a estar súper pendiente. Quería contarles que a todas las personas que compartan por Facebook este video, las estaré saludando en el próximo video. Así que vayan a seguirme en Facebook, a compartir y también, pues, síganme en mis otras redes sociales que por acá se las voy a dejar. Y, bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Venga, Tommy! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Tommy, no! ¡Ah! ¡Cochino, no! ¡Cochino, no! ¡Cochino, no! ¡Vaya, pega! ¡Vaya, pega! ¡Vaya! Por inquieto cuando yo estoy llorando. Entonces, me parece súper lindo. ¡Ay, Tommy! ¡No vamos a morir!